Buenas noches querida iglesia en el lugar santísimo una vez más estamos aquí en citas con Dios espero que se encuentren súper súper bien que la hayan pasado muy bien el fin de semana con sus familias en bendición bueno les cuento que hoy he estado muy inquieta por hablar sigo el tema los temas de sexualidad y todo pero les quiero contar que hay algo en el mundo nosotros cuando conocemos al señor nos hacemos poseedores de una verdad una verdad que solamente en realidad es de Jesús y de nuestro padre amado la verdad son ellos pero nosotros somos humanos que empezamos a conocer a indagar empezamos a pedirle al espíritu santo que nos revele esos secretos íntimos y hermosos que tiene el señor y que están aquí en la palabra no o sea todos lo tenemos aquí en la palabra tampoco es que sean los secretos si hay secretos escondidos dentro de la palabra y por eso pedimos revelación al espíritu santo porque ellos nos hablan a través de la palabra según según cada situación necesidad no solamente de una manera histórica ni de una manera literal y me preocupo mucho a veces al ver que como cristianos en redes sociales en diferentes medios nos volvemos en los señaladores los señaladores los que los que decimos lo que está bien y lo que está mal incluso en la palabra dice que el único que juzga es Dios así que nosotros no tenemos esa potestad porque no somos conocedores de la verdad absoluta ni somos conocedores de los corazones de las personas ni de las motivaciones de las personas y tampoco podemos ser jueces de la vida de nadie de nadie absolutamente nadie lo que nos corresponde como cristianos es brindar amor dar a conocer a ese cristo a ese jesús que nos que nos ha amado desde el principio que nos ama constantemente y que constantemente está allí enseñándonos con ternura que nos levanta que siempre está dispuesto bueno el jesús que cada uno conozca en su experiencia este es el que yo conozco el que no me ha juzgado el que no me ha maltratado sino el que me ha levantado y me ha enseñado a vivir una mejor vida y con base en lo que hemos venido hablando en los otros vídeos de la educación sexual pues hay muchas personas que no conocieron del señor antes de iniciar su vida sexual y que pudieron haber vivido muchísimas experiencias que no hayan sido las mejores pero pero que están ahí estuvieron y hacen parte de su historia no por esto debemos darnos golpes de pecho terrible es como si una vez llegas a los pies del señor te haces una nueva criatura como dice la palabra y esto te hace una nueva persona esto te hace de nuevo si es nacer de nuevo cuando nacemos de nuevo empezamos a aprender porque cuando un bebé nace no nace sabiendo todas las cosas no él viene un proceso de educación con papá con mamá en donde lo empezamos a instruir así mismo pasa cuando conocemos al señor no es que vas a conocer todo inmediatamente y todo tú vas a cambiar inmediatamente no es un conocimiento con el padre y el padre te empieza a instruir y el padre te empieza a enseñar y el padre te empieza a caminar de manera diferente a como veníamos caminando y no es un lavado de cerebro como lo llaman normalmente esto es un cambio de mentalidad es un cambio para renovar tu mente para renovar tus conexiones neuronales para renovar tu corazón para renovar tu cuerpo tu espíritu para ser una nueva persona y esto es maravilloso a mí me encanta me encanta y me gusta más predicar ese dios ese señor ese jesús bondadoso ese señor amable amoroso que nos educa que nos enseña que nos restaura que un castigador que un dios que aparentemente no perdonará o que necesita estar en pelea y en contienda todo el tiempo para ganar y no ese no es dios dios no necesita contienda ella ganó no se nos olvide eso así que no nos inmiscuyamos en vanas contiendas no tiene ningún sentido siempre perdemos perdemos energía perdemos vida perdemos amistades perdemos gente a nuestro alrededor después nos convertimos en los cristianos que nadie quiere ver porque es el que pelea todo el tiempo en vez de estar mostrando al dios que conocemos así que basado en esto la parábola o no esa no es parábola esa es una historia la historia de la mujer adultera me encanta la voy a leer completa está en juan 8 entonces dice y jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó moisés a pedrear a tales mujeres tú pues que dices más estos decían tentándole para poder acusarle pero jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que vosotros estés sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedando sólo jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusan ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más lo más hermoso de esto es que a través de algo tan sencillo como el amor el señor muestra justicia ella sí sorprendida en pecado pero dime quiénes son los otros para acusarlo todos tenemos pecados todos 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 aún siendo cristianos todos cometemos pecados a diario de palabra de omisión por nuestras acciones sí es por todo constantemente debemos estar orando al señor para que nos ayude a ser mejores para que nos ayude a no pecar para que no tengamos ira para que no tengamos rabia para que no tengamos malos pensamientos para que no peleemos con nuestro esposo con nuestros hijos bueno todo lo que puede pasar en el diario vivir y el señor aquí se muestra tranquilo como diciendo sí una cosa es la ley pero otra cosa es el amor y quiénes son ustedes para condenar así que quiénes somos nosotros para condenar la vida de aquellos que son promiscuos la vida de aquellos que son ladrones la vida de aquellos que son asesinos, abusadores realmente me preocupa mucho saber cuál es el trasfondo de la vida de esas personas tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes delincuentes durante 10 meses y me llevé unas historias increíbles en donde me daba cuenta de cómo ellos no eran culpables de lo que estaban viviendo su historia no les daba más herramientas para algo más y como sociedad nos dedicamos a enterrarlos más y más y más en vez de coger, levantarlos e intentar mostrarles el camino con el señor una manera diferente de actuar unas formas de abrir sus ojos, de abrir sus panoramas para que sean diferentes esto es lo que hizo el señor con la mujer adultera mostrarle a todos que ninguno estaba exento de pecado ninguno estaba exento de su suciedad ninguno estaba pulcro el único pulcro fue el señor jesucristo porque él fue probado en todo y él pagó por todo por todos nuestros pecados no por los de él porque él fue completamente limpio así que no nos dediquemos a justiciar dediquémonos a amar y a construir pasemos más tiempo con Dios y él nos va a llenar de ese amor que necesitamos para amar a los otros al prójimo al que está afectado al que ataca para tener ese poder sobrenatural que el señor tiene que nosotros seamos llenos de ese poder para amar así como son nuestros pastores yuri y el berto yo lo tengo que decir acá porque yo no había conocido personas así o bueno tal vez sí pero son espectaculares y es porque ellos están en intimidad constante con el señor y pueden brindar ese amor para todos nosotros que nos aman tanto pero es el señor a través de ellos que les permite que los llena porque ellos buscan esa llenura aprendamos y hagamos lo nosotros también les amo en el señor y espero que esto los haya edificado tanto como me está edificando a mí bendiciones iglesia nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima